Bueno, cuando me encaja un resultado de este tipo, yo soy de los que piensa que al final no puedes hablar mucho porque ha encajado tres goles, pero si realizamos el partido desde el primer minuto creo que ha sido un resultado adultado para que no sea desarrollado, pero al final hemos cometido errores y eso lo hemos pagado y al final lo hemos resultado aquí. ¿Qué porcentaje hay entre el mérito del cacereño y el mérito de Gadajoz? Bueno, ahora ni tengo ganas ni me apetece tampoco sacar o cuantificar eso. No lo sé, vosotros que lo habéis visto desde arriba, posiblemente desde más tranquilidad que yo, sacareis esa conclusión. Nosotros hemos cometido errores y a partir de ahí me participo del cacereño también. ¿Porque se ha parecido que el cacereño parecía que tenía las ideas más claras y sabía que jugar? Bueno, no, y nosotros también tenemos las cosas claras, una cosa es que a veces te saben las cosas o no. Es cierto que desde el principio se torció la cosa, con el gol que hemos encajado, conseguimos empatar, creo que habíamos tenido alguna opción más de haber hecho gol. No hemos tenido ese acierto que sí es cierto que hemos tenido en otras ocasiones y a partir de ahí, bueno, pues el segundo tiempo con el penalti y la excursión de Julio, pues el partido se nos puso ya más costa arriba, con 10. Lo hemos seguido intentando, creo que también hemos tenido opciones de empatar el partido con uno menos y bueno, el último gol ya creo que, bueno, ya se fue un poco ya como está el partido en todo, no sé si en el momento o por ahí, era hasta, si no metías el segundo, era hasta bólico que te metes. O sea, si no empataba era hasta bólico que te hiciste. Quitando ese último gol, que evidentemente por cómo se produce y con el equipo ya volcado, forma parte de más de la anécdota que de un añadido al marcador, da más rabia teniendo en cuenta cómo se han producido los dos goles, no producto de una acción a balón parado del otro con una peinada de Fernando Pino, por lo que ello conlleva de la lectura habitual del juego del cacereño. Sí, 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 evidentemente. No hemos estado bien, sencillamente no hemos estado bien. Esos aspectos hoy no los hemos controlado bien. Creo que hoy hemos estado en el apartado ofensivo sin tener el acierto quizá que hemos generado, ¿vale? Pero bueno, al final, insisto, a pie de 1-3, lo que hable yo aquí al final es nada, el resultado 1-3. ¿Se le atracan al equipo los partidos que meten mucha gente en casa? ¿Le afecta la presión al jugador? No lo sé, no debería, pero es así. Pero el que esté aquí en el Badajoz sabe que eso va a ocurrir. Es decir, lo normal ante estos partidos es que haya este tipo de ambiente aquí en el Uruguero. Entonces, bueno, quizá es una prueba para lo que nos vamos a encontrar al final de temporada. Y a mí como entrenador también me sirve. Creo que has hecho mucho daño a esas dos lesiones en el primer tiempo retrasando a Ale Herrera. prestando profundidad por la izquierda. Y después metiendo a Julio, pues iré a centrar que realmente no se posiciona en el torneo. Hombre, evidentemente te te refocas, pero no quiero ningún tipo de excusa en el que hicimos, insisto. Al menos primero tres y nada, hemos hecho los cambios que desgraciadamente por lesión. Esperemos que además no sea mucho, mucho tiempo me refiero. Y van a partir de ahí, los compañeros que han salido, lo han intentado hacer bien. Y ya estamos, no hay excusa. Entonces usted, claro, con una derrota, cuando nos lleva en directo, que se distancia por arriba. Aunque todavía queda mucho, imagino que... Sí, no, bueno, es, es... Bueno, se distancia tres puntos, es cierto, que es una parte del tipo de partidos que la expectación que se ha generado. Y por eso que duelen más, más por la afección. Pero bueno, hay que seguir. Habrá que levantarse, hay que levantarse, seguir peleando. Quedan todavía muchos puntos en el juego y evidentemente lo vamos a pelear hasta el final. ¿Que les ha contado que la Liga no está decidida entonces todavía? No, 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 no. Te digo yo que no está aquí en la Liga, son trece partidos en juego y son muchos puntos todavía. Y aquí no se va, no va a bajar los plazos nadie, ya te lo digo yo. Si sacas algo positivo en este partido, supongo que lo sacanás. ¿Qué sería? Ahora, no, al menos mañana ya hablamos de algo positivo. Ahora antes digo que no veo nada positivo. Entonces, bueno, desde la tranquilidad seguramente veré alguna vez. ¿Qué le ha dado al cacereño? Porque venía tanto un dictativo que los últimos resultados y era una oportunidad, ¿no? Para chiquenar a Bajo, haberle tocado al cacereño. Pero ahora parece que es el Bajo que está tocado y el cacereño que... Sí, pero esto es cada semana. Es decir, esto es el resultado de la semana. Depende cómo se dé. Bueno, pues un equipo saldrá más o menos reforzado en el tema anímico. Otro saldrá, pues, no tan reforzado. Pero bueno, este es el análisis de cada partido, de cada domingo, de cada resultado. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es asimilar rápido esto. Que no ha sido un resultado que esperábamos y que yo creo que, a lo mejor, como se ha dado el partido, hemos merecido. Pero hay que levantarse rápido, hay que pensar en el siguiente partido y que llegue cuando no. Gracias. 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 Gracias.